El neoyorquino Jaymer Candelario oficialmente ha sido escogido por Nelson Cruz para sustituir al lesionado Vladimir Guerrero Jr. en el Clásico Mundial de Béisbol. Y es que el norteamericano con pasaporte dominicano ha sido escogido por su gran versatilidad y su oportuno bateo, el cual será de gran ayuda para la selección de la República Dominicana. Candelario, quien debutó en la Grandes Ligas en el año 2016, cuenta ya con 7 años de experiencia en el Big Show, 6 de ellas con el equipo de los Tigres de Detroit. En el año 2021 fue líder en dobletes de la Liga Americana con 42. También conectó 16 cuadrangulares y remolcó 67 carreras para la causa felina. Puede jugar en la tercera base, como lo ha sido en casi toda su carrera en las Grandes Ligas, pero también lo puede hacer en la primera base y lo ha hecho en más de 60 partidos en la MLB. Es un bateador de poder ocasional y puede batear tanto a la derecha como a la zurda. Y aunque no hay nadie que pueda sustituir a Vladimir Guerrero Jr., Jaymer Candelario parece haber sido la mejor opción.